Bueno, el día de hoy hablaremos de uno de los tantos escritores que encontramos en el mundo. Uno de los grandes representantes del boom latinoamericano es Guillermo Cabrera Infante. Bueno, aquí les muestro una foto de Guillermo Cabrera Infante. Y bueno, es así que abordaremos su vida y trayectoria profesional como escritor. Guillermo Cabrera Infante nace en 1929, el 22 de abril, en Guibara, Cuba. Sus padres fueron Guillermo Cabrera y Sol Infante, militantes comunistas y fundadores de la organización del partido de Guibara. Estos fueron arrestados porque pertenecían a dicho partido cuando Guillermo Cabrera Infante tenía 7 años. Es así que Guillermo por primera vez pisa la cárcel. A los 18 años, él lee la obra El Señor Presidente. Es así que nace de su inspiración como escritor. Años más tarde, él decide estudiar la carrera de Mincina, pero luego decide inclinarse por el periodismo. Es así que descubrió y describe en sus obras a ficciones entre la literatura y el cine. En 1952, los censores del régimen de Batista encontraron a Guillermo culpable por incorporar obscenidades en un cuento. Es así que como castigo, le prohibieron publicar su nombre. Y nació su seudónimo G. Cain. En 1953, se casa con Marta Calvo, con quien tiene dos hijas, Ana y Carola. En 1958, conoce a la actriz cubana Miriam Gómez y se casa el 9 de diciembre, con quien decide quedarse toda la vida. En 1959, Guillermo tiene problemas con el partido político de Cuba. Es así que es exiliado y huye del país. En 1958, escribe su primera obra, Tres tristes tigres. Y en 1970, incursiona en Hollywood como guionista. En 1977 y 2003, gana el premio de Cervantes. Bueno, aquí vemos nuevamente a Guillermo Cabrera Infante. Y bueno, señalamos aquí que pertenece al movimiento literario bun latinoamericano y su género es narrativo. En sus obras encontramos novelas, cuentos y ensayos. Entre los más relevantes y resaltantes, encontramos en las novelas Tres tristes tigres, La Habana para un infante difunto, ella cantaba boleros. Y en cuentos delito por bailar el cha-cha-cha y en sellos puro humo y vidas para leerlas. En Tres tristes tigres, nos habla sobre La Habana en 1958, en la cual se desarrolla la historia de un grupo de jóvenes cubanos que pertenecen al mundo de la vida nocturna. En La Habana para un infante difunto, nos habla sobre la autobiografía de Guillermo, en la cual narra su adolescencia en La Habana. Y nos cuenta sobre su pasión del cine y el Hollywood. Ella cantaba boleros, se basa en dos escritores amigos que le recomendaron y le aconsejaron que dicha obra, ella cantaba boleros, no la publique como hilo seguidor de Tres tristes tigres, sino como una obra distinta. Entre ellas intervinieron Mario Vargas Llosa y Javier José Marías. Delito por bailar el cha-cha-cha, bueno, se desarrollan tres cuentos en el cual se basan recuerdos, dos ocurren en el apogeo del bolero y el tercero después de la caída del abismo histórico. Guillermo Cabrero Infante, bueno, también escribió la obra Puro Humo, que en sí es un ensayo, y se basa sobre la historia del tabaco que se desarrolla en los años de 1942. Uno de sus personajes principales fue un marino, Rodrigo de Jerez, celebración del tabaco y del fumar. Es una crónica erudita de la relación entre el puro y el cine. Y por último, su ensayo, Vidas para leerlas. Bueno, esta obra está dedicada en sí, como ven en la portada, a distintos amigos y escritores quien marcaron su vida y su trayectoria profesional como escritor. Gastón Vaquero, Severo Sarduy, Jorge Piñeira, Alejo Carpentier, García Lorca y Jorge Carrera Andrade. Bueno, espero que dicho tema haya sido de su agrado y gracias.